Hola, mi nombre es Juan Carlos Hernández Bueno, soy ortopedista y traumatólogo infantil del Hospital Roberto del Río de Santiago, Chile y nos encontramos junto a Micaela, nuestra paciente que es una modelo que nos va a permitir explicar en una serie de videos la postura de inmovilizadores transitorios y definitivos para fracturas o traslados en los niños. Este es el resultado final de una bota corta bajo rodilla moldeada a la pierna, donde se respetan las eminencias óseas que se acolchan bien, los bordes y se tienen que apreciar los incortejos que tengan espacio para moverse. Este es el resultado de una bota larga moldeada, moldeada en la pierna en forma triangular, en el muslo en forma cúbica, en la zona supracondilia, rótula y patela y también protegiendo el hueco popliteo, acolchado en sus bordes y con los ortejos libres para su libre movimiento. Este es el resultado final de un yeso brachio palmar en posición neutra, moldeado en el antebrazo, protegiendo las eminencias óseas del codo y protegiendo los bordes y también el final en los dedos. Este es el resultado final de una inmovilización con una férula digital, la cual se encuentra por el borde palmar, protegido y sujetado al brazo, a la mano, con un vendaje suave no compresivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!